El internet, mi viejo amigo, compañero del alma, mi gran herramienta de trabajo, me has dado todo, entretenimiento, aprendizaje sobre el arte, sobre el mundo, has resuelto mis tareas haciendo copia y pega para pasar esas infernales tareas de preparatoria, y sobre todo me has hecho conocer el NO POR, digo, me has hecho más reconocido, y no solo a mí, varios artistas hemos podido expandirnos contigo, pero también hay un lado oscuro, así super oscuro como la concha de tu ma... Ok, ya lo voy parando porque si no me van a linchar vivo. Hola personitas mías, bienvenidos un día más a mi canal, en esta ocasión hablaremos sobre un tema que se ha hecho muy hablado en estos últimos años, además de ser bastante polémico, ¿Del COVID? No, eso de la pandemia ya pasó de moda, actualízate cabrón, hablaremos nada más ni menos que de las FUNAS de internet, las cuales hace pocos años creo que la palabra funa creo que ni siquiera existía, pero parece que la usamos mucho más seguido, más de lo que debíamos, así que me decidí a hacer este top o más bien lista de aquellos artistas que seguimos y amamos, su arte y su persona que hasta llegaríamos a lamerle las patas, ¿No? ¿Nadie? Dios, Eddie es una enferma. Aclaro que este top barra lista, habla es solamente sobre el artista y la funa, no con esto busco defender o atacar a alguien, o decir que estas personas cometieron errores y mandarles caca solamente porque sí, si es fanático de estas personas, no te ofendas o la tía Eddie te va a madrar por pu... Y también eso aplica para mí, ya que realmente soy muy fanático de su trabajo, pero aún así tengo que ser neutro, pero aquí se viene a ser profesional, así que señor licenciado, ponga el video. Número 1, Jaden Animation. Jaden Animation es un canal de YouTube bastante popular, es sobre una chica bloguea que le encanta mostrar cosas de su vida o similares a través de la técnica de la animación, su caísma y su trabajo dúo hizo que llegase a donde está, teniendo una buena cantidad de videos que son bastante entretenidos y se nota el amor que les tiene a estos. Pero en este caso, ¿por qué surgió la funa? Aunque suena extraño, es porque simplemente en un video super casual, habló sobre su sexualidad, revelando que era asexual. Y ya. Eso es básicamente todo. Pero la funa no por conservadurismo o por algo similar, lo sé, parece muy loco. No, 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 simplemente era por el hecho de que pensaban que estaban mintiendo o fingiendo ser asexual solo para pertenecer al sector LGBT plus ultra HD 4K. Así, las personas y haters, imponiendo la orientación sexual de una persona ajena, también teorizaban de que simplemente decía esto para intentar salir de ese encasillamiento de su personaje, en la cual estaba en la rule 34, o regla 34 para los méxicos. Les molé todos un abrazo a Jaiden porque al final simplemente quedó como eso, una funa muy pero muy tonta. Bueno, la mayoría de ese top lo son, pero esta sí que estaba a otro nivel de estupidez, y créeme, es la funa más ligera de esta lista. Porque joder, simplemente ella habló sobre sus gustos, y como alguien sabio me dijo una vez, cada quien, sus pinches gustos, pues nadie conoce más su orientación sexual e íntima que uno mismo. Número 2, Nancy Saurio. Nancy es una youtuber que hablaba sobre el mundo del arte, blogs, reacciones, memes, caricaturas, dibujos y opiniones. O sea, es alguien bastante activa. No estoy muy familiarizada con esta artista, pero sí logré ver uno que otro de su arte, y uno que otro video suyo, y parecía que todo estaría tranquilo con ella. Pero no, porque su funa surgió de un video diciendo que no debía haber personajes LGBT en series infantiles. Y luego va a venir el chamaco de turno a decirme, wow, qué basada. Porfa niño, abstente de mamar pito. El punto es que según lo que ella decía, no era correcto imponer ideales políticos a niños que veían sus series favoritas, pues estos solo se convertían en borregos sin opinión que simplemente siguían las ideologías políticas de los kadoes. En cierto sentido entiendo, colocar personajes políticamente correctos en series infantiles solo porque sí e intentar quedar como el bueno, se ve a leguas que es muy deskado. Pero una cosa es eso y otra es que la autoa o el autor lo haga con gusto. Ahí se le llama libertad de expresión. Su funa surgió por dar su opinión y aunque al principio podía ser defendida, bueno, entre comillas más o menos, todo se descargilló cuando empezó a imponer sus ideales en sus videos, cosa que literalmente es por lo que dice luchar. Pero claro, como son sus ideales es correcto, ¿verdad? Lo peor del asunto es que en ese momento empezó a juntarse más con la oveja y el Doom, para hablar de dichos temas. Si de casualidad no conoces al Doom o a la oveja, y no, no me refiero a este Doom, me refiero a este Doom, pues que genial que no los conozcas, no los conozcas nunca en tu vida. Los cuales se daban de pseudo intelectuales, pero no decían más que incongruencias con los ideales que según ellos eran los correctos, disfasados de simplemente opiniones. Al final nada mejor, no hubo un cambio en esta persona, pero el lado positivo es que ya todo está mucho mejor, y menos catastrófico, pero aún así esto quedó como una mancha en la vida de esta youtuber barra artista. Aunque tampoco es que se arrepienta de esto, pero es mejor dejarlo como una opinión pasajea, y que cada quien opine de manera distinta, y no volver a avivar el fuego. Número 3. Lulu VZ Lulu VZ es un artista de origen chileno, que es bastante conocida por hacer el proyecto llamado Spicy Project, un tipo serie de animaciones y cómics sobre personajes que recuerdan un poco al estilo de Sonic, con una paleta de colores bastante brillante y bastante bonitos. En lo personal, esta es de mis artistas favoritas en esta lista, pero ¿por qué surgió su funa en este caso? Bueno, esto es mucho más complejo, pues no es una polémica que haya surgido de la nada, o un video o conversación que simplemente se descarrió, sino es algo que ya se venía hablando durante años. Las cosas a destacar eran que tenía un grupo de Facebook, si mal no me equivoco, el cual era para mayores de 18, sin embargo había muchos menores de edad en este, y supuestamente se había hecho una encuesta, pero aún así decidió darle luz verde a personas que no cumplían con el mínimo de edad requerida. Básicamente hicieron esto, ¡Alto tú! ¡Hey! ¿En qué año naciste? Ah, yo nací en... 3200 antes de Cristo. ¡Tá bien! Pásale mi rey, ¡Bienvenido! Al final justificaría esto diciendo que no podía comprobar totalmente la edad de todos los integrantes, pues muchos falsificaban su edad para entrar, y otros difícilmente podían saber quién es realmente mayor y quién no. Otra de las polémicas que surgió alrededor de Lulu es por uno de los ex integrantes de Spicy Project, ya que este supuestamente intentó arrimársele a una chica menor de edad. El equipo ya sospechaba de su extraño comportamiento y persona, así que uno decidió mandarle mensaje a Lulu para avisarle de esa extraña conducta, pero Lulu no contestó ni dio respuestas. Fue hasta que pasó algo con este integrante y su víctima que Lulu vio todo lo que pasaba, aclarando que no había visto el mensaje por tener muchas otras cosas importantes que hacer. Obviamente, este integrante fue sacado a patadas de allí, y la víctima se encuentra bien y con entrenamientos básicos para lucha, por si un día otra vez se encuentra con este sujeto, ¡Le pata a su madre en gajos! Pero sí dejó una gran mancha en la producción de esta serie. Por último, una de las cosas que hizo Revuelo, fue saber que la persona que le da voz al personaje insignia de Lulu, Lulú, Spicy, es interpretada por alguien que trabaja tan bien en doblaje para proyectos Nopo, y no de cualquier tipo, sino en mini producciones bastante subida de tonos, NSFW, con personajes niños, ojo, personajes, pero aún así es bastante... Esto causó bastante de qué hablar, pero Lulu dice que aún así mantendrá a la actriz, pues sigue cumpliendo con su trabajo de manera profesional, además de que ella solamente sigue sus cuentas para todo público, pues a Lulu tampoco le agrada para nada este tipo de cosas, además sabe que es ficción, y yo apoyo en cierta parte esto. Puedo decir que no hay que relacionar el trabajo de la actriz con la Kadoa, pues simplemente es una colaboración profesional, y por ello, no es necesario que Lulu sepa todas las movidas, mientras no sea algo ilícito o parecido. Número 4 Annotink Annotink es un dibujante y animador que se dedica a contar chistes y retratarlos en pequeños cortos animados. De origen español, ¡arriba España! Annotink se hizo conocido por su tipo de humor y sus extrañas, pero chistosos, videos cortos, además de tener un estilo muy parecido al de Edgeworld, ya que fue una fuente de inspiración para este sujeto. La polémica de este sujeto ya tiene tiempo, sería en sí creo que la menos reciente de esta lista. En esta se le acusaba de ser un drogadicto y peder***, ya que según personas lo empezaron a escachar por Twitter, dando aclaraciones sobre su persona, esto a raíz de una fiesta que había pasado recientemente, en donde él se había hecho un canal de ASMR para intentar hacer algo diferente a lo que él hacía e intentar desestresarse y sacar dinero de una manera u otra. Sin embargo, una vez subió un video sexual sobre la masturbación, pero este video ya tenía advertencia y aviso para mayores de edad, además de que el título aclaraba que no podían ver los pequeños. Nunca fue un video explícito, solo es un ASMR imitando el sonido. A un lado esto, se sumó el hecho de lo que había sucedido en la fiesta que mencioné hace rato, en la cual se le acusaba de que incentivaba a la gente a consumir sustancias ilícitas, abusar de una chica y enrollarse con un menor de edad. O sea, este tipo hizo todo en una noche, what the fuck. Fue hasta que él pudo por fin dar su versión en las redes sociales donde admitía, efectivamente, que consumía drogas, pero que en ningún momento incentivó a alguien más a que lo hiciese. Es más, se dijo que la chica le pidió firmemente que le diera esas sustancias, y a Nothing simplemente ya no se pudo resistir y le dio pues andaba en su rollo por los efectos de las drogas. Aquí hay que ser honestos, a Nothing... Pero en ningún momento abusó de alguien, se arrolló con la chica a la cual quería hacerlo con su consentimiento y al final a Nothing se sentía mal consigo mismo, no queriendo verla nunca más e intentar mejorar con su teapia, pero fue cuando la chica quiso llamar la atención porque a Nothing la había corrido de su casa, ya que tendría visitas más tarde y quería enfocarse en su trabajo. En ese tiempo también luchó contra las drogas para no volver a recaer, pero todo escalaba de mal en peor, ya que había gente que lo defendía, entre esos su exnovia, pero curiosamente otra exnovia suya lo acusaba diciendo que compartía fotos privadas de ella a otras personas, cosa que se desmintió, pues ya había mensajes y llamadas en donde se dio permiso de tener las fotos en sectores privados. Él nunca compartió a nadie nada de esto y sobre el enrollo al menor de edad se quedó en duda pues que haya un niño en una fiesta para adultos. Le acusa por pedastia, acosa a menores y por formación infantil. ¿Es eso cierto? No. ¿Pero usted se cree que nace ayer o qué? Ojalá. Aclao a Nothing y otros más. Lo que sí podemos recriminarle a Nothing es que sí fue bastante estúpido al consumir esas cosas. No usen drogas niños, no usen. O me los voy a culear y me alegra saber que en la actualidad cambio ya su forma de ser. Número 5 Nami Gaga Cada vez que intento decir Gaga me da algo. Gaga. Gaga. Me siento como un bebé intentando hablar. Gaga. Nami es un artista de origen mexicano que se dedica al arte digital, el dibujo, los speedpaints, animaciones cortas o animatics, además de hacer de vez en cuando streams y doblaje, entre otras cosas. En sus proyectos destacados se encuentran Spinels Gang y Final Fantasy NG. Y me dicen a mí que yo no soy original con los nombres. Esta artista simplemente hacía lo que le gustaba, ejecutando ideas que llegaban a su mente para darle formas en diferentes estilos y con un apartado de diseño espectacular. Pero entonces, ¿qué salió mal en su momento? Se rumoreaba por allí que ella nunca se había dignado a dar un gracias de manera honesta a ciertos fanarts que le hacía la gente. Incluso se decía que menospreciaba a estos solo por no verse mínimamente bonitos. Estas supuestas acciones habían ya generado una buena cantidad de gente que estaba en contra del artista. Pero simplemente a eso. Cosas mínimas, además de que Nami en su propia versión alterna de Five Nights at Freddy's tenía unos shifts bastante... Peculiares. Pero claro, esto se vería extraño para alguien ajeno a esta versión. Pues había cambios que no necesariamente eran malos, simplemente eran diferentes. Y una persona que no conocía esta versión de este universo alterno, pues obviamente se altería bien cabrón. Yo también me alteré bien cabrón en su momento. Así que tranquilos. Yo también estuve bastante perdido y me quedé como... ¿What the fuck is this? Con esto dicho, parecía algo muy poco para escalar algo terrible, ¿verdad? Pues sí, fue así por un momento hasta que llegó... Este cómic. Este cómic... se convirtió en la representación del talón de Aquiles para este artista. No lo he leído. No quiero pesadillas. Cuando surgió este cómic y llegó de boca en boca en internet y viendo de qué iba, pues todo se fue a la chucha. El cómic era una tira de paneles sobre el personaje de Luz Noceda y Emidy, personajes de la fantabulosa serie animada de The Old House. Veanla, está bien chida. Este, me encanta The Old House. Pero lejos de ser inofensiva, este iba sobre una temática más 18, NSFW y la gente armó un revuelo por el hecho de que los personajes son menores de edad. Lo cual ya en sí es extraño, por decir menos, pero aclarando de que, al ser personajes ficticios, no tendrá sentido ofenderse o enojarse por algo que no existe, según dice ella. Aunque también cierto sector empezó a analizar más a fondo, adentrándose en su vida social, llegándose a ver que había a sostenir una relación con alguien menor, supuestamente, por un tiempo. Estas situaciones y acusaciones llegaban a convertirse en una bola de nieve que parecía no dejar de crecer, ya que se les había sumado más gente con gran repercusión en números en la plataforma roja, o sea, YouTube. Entre estas personas se encontraba el artista Black Strawberry 14. Por suerte, ya se han aclarado varias cosas sobre estos hechos, incluso al llegar a buenos términos con esta última artista. Y es bastante curioso, ya que esta artista también había pasado por una situación de acoso a su persona poco después de las acusaciones de Nami. Así que aprovechando la lista, ella sea la número 6. ¡No, Ed Pilgrim! ¡No puedes poner la número 6! ¡No, es la número 6! ¡Es la artista número 6! Simplemente le digo así. Número 6, Black Strawberry, y listo, listo, ya. Ya acabé, ya acabé. Este, ya para acabar esta lista, ya me cansé de hablar. ¡Y listo! Eso se llama matar dos pájaros de un tío. Dejando de lado a los jajas, esto queda marcado como una mancha en la vida de estas artistas. Número 7, Mientras más me la mamás, más me crece. Bipsy Pop. Vivir en Medrano es un artista que creció en DeviantArt expandiéndose más en sus animaciones en YouTube, y desde ese entonces empezó a crecer de poco a poco hasta llegar a números altísimos. Ella se dedicaba a sus inicios en el dibujo digital, arte, animación, escritura, además de tener un cómic llamado Sofobia. Y actualmente se dedica a la producción de sus dos actuales proyectos, Heliwaboz y Hasbin Hotel, teniendo en la actualidad miles de fans en su trabajo, y por el mismo motivo no se salvaría de la cultura de la cancelación. Y en esta ocasión, ¿cuál fue el motivante para su cancelación? O más bien, cancelaciones, porque sí, esta tipa tiene más de una. ¡En menos de un año! Hasta parece que lo hace a propósito. Bipsy Pop ya había tenido uno que otro percance en el pasado, sin embargo, fue hasta que estos dos últimos años que todo se fue al carajo. En una de sus funas fue porque supuestamente había contestado de manera sarcástica y humorística la contraposición política de otro sujeto bastante conocido en el mundo de internet, Scott Cawthon, el cual unos conocían por hacer modelos y videojuegos point and click, entre ellos, su famosísima saga Five Nights at Freddy's. Particularmente por esto, muchos de los fans de Five Nights at Freddy's y de Scott mismo empezaron a atacar a esta artista, diciéndole hipócrita, malagradecida y otras cosas. Ella justificaría esto de manera muy leve, con lo que ya había mencionado yo anteriormente, que no iba totalmente en serio, aparte de eso, no hizo mucho que digamos, básicamente aplicó lo a The Town, o sea, vamos a hablar algo relacionado al tema, super cutre, me la pela y seguimos con lo nuestro. Y aunque este tema ya se había calmado recientemente, pues realmente algo que a nosotros como persona no nos incumbía, pues ya son temas de ideologías políticas que sinceramente ni me va ni me viene, a mí me la pela. Pero hace poco, un par de meses creo, a la fecha de este video, supuestamente se rumoreaba por internet que ella había abusado laboralmente de trabajadores en su marca independiente de animación, y por ese motivo muchos artistas y dibujantes se habían salido del estudio, acusaciones diciendo que ella simplemente era una sanguijuela que se colgaba de la fama de otros y que hablaba mal a las espaldas de otros creadores de producciones animadas. Y viendo el panorama de lo que había pasado ese tiempo, no le fue bastante bien recibido en estas noticias. Era demasiada la carga y la presión, aclaro, en este punto hice un video sobre el tema y no, no voy a invitarte a verlo, ya que honestamente no es relevante para la lista, solamente da un poco de contexto, pero tranquilo, no soy una sanguijuela desesperada por visitas, si ves este video por mí está completamente bien. Al final, muchos los trabajadores y ex trabajadores salieron a defender y aclarar sus experiencias en el trabajo laboral y el tipo de dirección que maneja Bipsy Pop, aún así con los otros errores que había cometido en el pasado, como un caso en DeviantArt de hace varios años donde era simplemente berrinches de artistas en el cual ella estaba involucrada, hasta llegar a discusiones políticas, peleas con otros fandoms, supuestos abusos laborales, desprecios a otras series y mala organización, pues, todo se fue, de mal en peor. Y curiosamente, lo bueno de Bipsy Pop es que mueve muchos números, lo malo es que eso mismo es su talón de Aquiles, tener tanta gente hace que esté en la vista de todos, y esto es una prueba más de ser carteloso y responsable en internet. ¿Qué aprendimos, gente? Bueno, aprendimos que la gente a veces funa por cualquier estupidez, no todos los artistas son muy listos porque hay errores que, pues sí, no mames, o sea, pensabas que era inofensivo lo que estabas diciendo, pero no, 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 ay, qué pendejo. Y también aprendimos que solamente Jaden Animation es la única que salió bien parada, o sea, todos los demás se fueron del carajo y eso que Jaden es la que habla más de su vida personal e iónicamente es la que salió mejor parada, what the fuck con eso. Y bueno, ese sería el video de hoy, espero lo hayas disfrutado, no olvides suscribirte al canal, yo sé que es fastidioso repetir, suscríbete, 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 I know, pero eso me ayudó bastante y si no quieres suscribirte, pues al menos sígueme en mis redes sociales, oye, tienes opciones como Instagram, Twitter o YouTube, así que expándete y bueno, abajo están mis redes sociales por si queréis escoger la mejor opción, apóyame en Patreon o en mi PayPal para seguir creciendo y crear producciones como The Fienter Freddy, volumen 1 y 2 o The Heartless. Y tampoco se te olvide comentar un video de qué opinaste del top, pondrías a otro artista, quitarías uno, qué opinas de la funa de uno o del otro o escribe cualquier estupidez, por mí estaré completamente feliz y tendrás un corazoncito de parte mía. Y bueno, soy Eddy y nos vemos hasta la próxima, mis amores, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!